¿Qué tal amigos? En esta ocasión traigo algo diferente, algo especial. La verdad es que tenía mucho tiempo queriendo comenzar este bonito proyecto que es hacer un podcast. Espero yo que esto dé frutos y que yo me anime y que las personas que vean este podcast se interesen también por esto y que más creadores de contenido puedan unirse a estos proyectos. Y en esta ocasión voy a iniciar con un invitadazo, un mexicano que yo hice una reacción hace algún tiempo de uno de sus videos cuando hizo un viaje acá a Guatemala, entonces está interesante. Vamos a platicar, vamos a conocerlo a él directamente como persona, como creador de contenido, como youtuber, qué es lo que hace en su día a día, vamos a tratar de hacer esto interesante. Seguramente en el título del video tú vas a tener más o menos un pequeño spoiler de lo que se va a tratar ahorita, como lo estoy haciendo previa a esta introducción. Yo no sé más o menos cómo se va a desarrollar este tema, pero espero que a ustedes les guste. Entonces vamos a darle la bienvenida a nuestro queridísimo amigo Mel, nuestro primer invitado al podcast que de momento yo le he puesto de nombre ¿Quién sos? Entonces bienvenido Mel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero que nada. Pues muy bien amigo, hace cuánto tiempo que no nos saludamos, pero bueno, está chile, está nítido, está nítido. La verdad contento de estar aquí en tu espacio que me brindes pues las puertas y la verdad qué honor ser el primer invitado. La neta tienes voz de buen locutor y todo eso, la verdad me gusta mucho tu léxico, la verdad envidiable. Yo hablo con la cola, pero bueno, vamos a intentar estar parejos en esta onda. Va, la idea es que digamos, yo tengo unas preguntas preparadas para vos más adelante, pero no quiero directamente ir como que si esto fuera una entrevista porque primero pues que quede claro que no lo es. Es una plática entre vos y yo, conociendo las diferencias que hay, sobre todo porque sabemos que en México y Guatemala estamos cercanos, en teoría deberíamos de tener culturas similares, pero hay detalles y cosas que a veces uno nota y dice a lo mejor no es tan igual como yo pensaba. Entonces, yo no he viajado a México, te soy sincero, no conozco México físicamente, sin embargo, nosotros estamos influenciados por la televisión mexicana desde prácticamente antes de que yo naciera ya existía la influencia de la televisión mexicana acá. Yo sé que lo que muestran en la televisión mexicana también no es realmente al 100% de la cultura mexicana porque a veces me he topado con amigos mexicanos que me dicen lo que pasa es que vos lo que conoces de México no es la verdad, pero gracias a internet, a YouTube se puede ver una versión más transparente de la cultura mexicana. Yo soy muy, muy, muy seguidor de Coreano Vlogs, de personas que viven en México, personas que viajan en México. Sigo también a Luisito Comunica, sigo a Alex Tienda, a Roberto Martínez, a un montón de mexicanos y creo que, o sea, a We're Ever Tomorrow y todos los clásicos, pero creo que todos ellos nos dan una visión más clara de lo que es México más que la televisión, que las películas, porque en las películas nos venden otra cosa. Entonces, primero quiero que me comentes, cuando vos viajaste por primera vez a Guatemala, ¿cuál fue como tu primer impacto o qué fue lo primero que te llamó la atención entre las diferencias a pesar de que somos países vecinos? A mí, personalmente, mi primera impresión fue de que no era como que, o sea, no era como que tan lejano. Obviamente, pues sí sabemos que Guatemala hace frontera con México, pero sí no es tan... Así como su posición geográfica es, así es, porque llegué, me acuerdo, y pues lo primero que comí fue tacos. O sea, imagínate, o sea, comí tacos y yo me sorprendí demasiado porque yo llegué... Ya los que ya vieron mi video conté más o menos cómo fue mi primer día, que fue muy caótico. Llegué muy noche y todo eso, pero la verdad, yo tenía otras preocupaciones, ¿no? Cosas que me estaban pasando. Pero no manches, o sea, yo llegué y luego, luego, tacos, ¿no? Entonces, y también los nombres como de algunas ciudades o calles son muy parecidos. Compartimos la cultura maya. Entonces, la verdad, yo, a lo mejor habrá muchos que difieran, pero personalmente creo en verdad que Guatemala es muy parecido a México. Por este tema, como les dije, compartimos la cultura, la gente es parecida, la forma de ser es parecida. Claro, algunas palabritas que no las utilizamos, ¿verdad? Como el voz, como algunas cosas, como el cerote y otras cosas que yo aprendí ahí. Entonces, esa fue mi impresión. Como que me dio la sensación de estar en casa. O sea, digamos, vos decís que prácticamente hay cosas muy similares, pero en lo que varía más o menos es sobre todo nuestra manera de hablar. Que la verdad es que te voy a ser sincero, a mí me han llovido comentarios diciendo que yo no parezco guatemalteco en mi manera de hablar. Pero cuando yo estoy grabando mis videos, trato de hacer como lo más neutral para que si alguna persona del extranjero me ve, pues me entienda por lo menos en un 90% de lo que estoy diciendo. Estoy viendo que te pusiste tu camisola de guate, que yo comenté la otra vez que tenías una camisola que vi en Instagram. Yo no tengo camisola de guate. No, pues es que la verdad es muy bonita, muy bonita. Y de hecho, al estar dirigiendo Luis Fernando Tena, un mexicano, la selección de Guatemala, no sé si sepas. O no sé si te gusta el fútbol, pero la está dirigiendo un mexicano. La verdad es una muy bonita playera. Y pues nada, aquí estamos, aquí estamos. La verdad es que yo no sabía, sinceramente ya tengo tiempo de no seguir la selección de Guatemala, con todo esto de que hubieron clavos con la FIFA y que tuvieron multas y no sé qué. Me desligué del fútbol nacional porque yo dije, hay corrupción hasta en el fútbol, que es lo más inocente, por así decirlo, dentro de lo menos, como dicen por ahí, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Entonces, no sé, y así para empezar calentando un poquito los motores. Pero quería decirte, quería comentarte esto, bueno, algo que dijiste que se me fue la onda, pero ya me acordé, es de que sí, yo siento que tú, cuando yo te vi, siento que sí lo haces bien, o sea, lo haces neutro, o sea, no te noté tan guatemalteco, o sea, no. Pero por decirlo ahorita, previo, previo a hacer este podcast, cuando tú me estabas hablando y así, como que normal, así, muy casual, sí te noté, pero bien, este, guatemalteco. Sí, sí te noté bien guatemalteco. Entonces, sí, tienes mucha razón y sí, la verdad es que como que tu acento sí, no, lo haces muy neutro, la verdad. Y sí, trato de cambiar, babas, porque suponete cuando hago los streams o los directos, trato de hacer un balance entre lo coloquial que soy y entre cuando estoy frente a cámara, babas, entonces ahí hago como un balance porque no soy tan igual que en los videos, ni tan igual que en la vida real. Es como, trato de mantener un balance para que la gente, porque, por ejemplo, me ven de Venezuela, mis directos de México, y no me acuerdo de qué otros países me han llegado a saludar, sobre todo Estados Unidos, pero en Estados Unidos son guatemaltecos, entonces no hay tanto clavo, babas, pero trato de mantener un, lo más neutro que pueda, obviamente se me salen por ahí las palabras, pero porque también, no soy locutor, babas, soy estudiante de comunicación, todavía no me he graduado, pero ahí estoy. Qué interesante. Pues sí, ahora te voy a hacer una pregunta para calentar motores. ¿Vos crees que cuando vos haces tus videos, sobre todo hablando de otro país o de otra cultura, sentís que tenés que tener mucho cuidado o tomar los temas con pinzas? Cuando estás editando, por ejemplo, mirás que dijiste algo y decís, mejor voy a cambiar esto, voy a cortar esta parte, porque puede ser de que se malinterprete y no quiero que me caigan mal los comentarios por esta malinterpretación. ¿Te pasa eso a vos? Sí, 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 claro, o sea, de hecho, fíjate cómo suspiré, o sea, ya, fíjate, o sea, me aventé un suspiro, porque sí, tienes, mira, tú me entiendes, tú sabes, tú, he visto tu canal, me estoy adentrando poco a poco, tú, tú lo entiendes, ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota, una vez, yo hice una reacción sobre el tema de la conquista, yo también tengo mucho público de España, y sobre todo antes, estaba muy activo con ese público, y hice una reacción dando mi opinión acerca de la conquista, ¿no?, de los españoles aquí a México, pero como que yo sentí que dije, no, es que me estoy metiendo en temas así escabrosos y va a valer, ¿no? Entonces, pues, lo que hice, la neta duró como 10 minutos, 10 minutos, y este, la verdad me iba bastante bien, y lo corté, bueno, o sea, lo borré de mi canal lo más pronto posible, porque ya le estaban cayendo varias visitas, y dije, pues, me van a quemar, entonces, como que luego, luego intuí que no, porque, porque son temas difíciles, no es de que uno sea tanto a un extremo de que, ay, es que yo quiero quedar bien, no, pero simplemente no lo hice por la aceptación al 100%, sino también, yo creo que tanto tú como yo entretenemos, ¿no? Entonces, en ese momento yo pensé y dije, bueno, mejor que nuestra onda sea en la onda del entretenimiento, ¿no? O sea, la verdad, ya no me quise meter en más ondas, y bueno, lo hice. También, yo fui a Colombia, y también vi que no les gustó mucho cuando hice, bueno, hice un blog de las protestas, de las protestas que estaban, ya sabes, no sé si tú te acuerdas, muy calientes, ¿no? En ese tiempo, con el gobierno, de que querían, este, aumentar algunos precios de las cosas, entonces yo fui, y, este, y vi que como que a muchos de mis seguidores no les gustó, otros me amaron, otros no, entonces, sí, es un tema como que complicado meterse en temas históricos, históricos, algunos históricos, políticos o cosas, porque, pues bueno, ¿no? O sea, es muy como fácil detrás de una cámara señalar y juzgar a alguien, pero realmente uno no sabe el esfuerzo, las intenciones que, bueno, que uno tiene, ¿no? Yo no tengo intención de meterme en la vida pública de Colombia, ¿no? O sea, ¿no? Pero, pero bueno, ¿no? También a ti, a lo mejor, te podrán ver, pero no sabrán todo lo que está detrás, ¿no? Sí, claramente tampoco no es, no es su responsabilidad, son, ellos tienen que consumir tu contenido, pero sí tenemos una ligereza, ¿no? Tenemos, vivimos, este, ahorita en un tiempo donde tenemos una ligereza de señalar, ¿no? Y de decir cosas con una ligereza tan, así que, que da pena ajena, ¿no? Pero bueno, son, estamos aquí y hay que tener un poquito a la piel gruesa. Lo que vos decías es totalmente cierto, a veces nosotros buscamos hasta cierto punto entretener, ¿va vos? Y como que mezclar el entretenimiento con la educación no siempre sale bien, porque uno en su cabeza intenta como que dejar un rastro, así como decir, no quiero solo hablar por hablar, quiero dejar algo en la mente de las demás personas y como que decís, voy a hablar de este tema que es un poquito más delicado para ver qué opinan. A mí me pasó, sinceramente, de, a veces yo toco temas que para mí es como algo bien normal, fíjate vos, y yo digo, no creo que esto cause polémica, así, así de sencillo, ¿va vos? O sea, para mí es algo súper inocente que yo digo, no, no creo que por esto se vayan a enojar. Comentario que hice en algún video, y resulta que a la madre, ¿va vos? Hay comentarios de gente tirándome de todo, ¿va vos? Y, y sinceramente, a veces uno solo lo hace con buenas intenciones, y la gente como que no te agarra eso, ¿va vos? Como que todo lo toma por el lado negativo o por el lado malo, y por más que vos trates de decirlo lo más con pinzas, y así para que la gente no se lo tome a mal, siempre va a haber más de alguna persona que se va a sacar de onda y que va a desahogarse ahí en los comentarios o, o qué sé yo, incluso en, en mensajes privados, ¿va vos? Va, pero, entonces no sé si a vos te pasa, pero una vez escuché a un youtuber mexicano, creo que era, no recuerdo bien si ahí fue, que decía, es que los youtubers, los streamers, las personas de internet están para entretenernos, para educar, la gente no quiere ser educada en internet, quiere ser entretenida. Y, o sea, entiendo ese punto, y seguramente así es, pero una cosa es que así sea, y otra cosa es que yo quiera eso. Entonces, a cierto punto, a mí me gusta, a mí me gusta decirle a las personas mi punto de vista, si yo sé algo, compartírselo, ¿va vos? Entonces, no todos se toman ese conocimiento, entre comillas, porque tampoco es como que uno sepa un montón de cosas, pero no todos se toman las cosas que uno sabe con agrado, más bien la gente a veces se ofende porque piensan, ay, ¿vos crees que yo no sé eso? Es así como, no, es por si, por si acaso no lo sabías ahora, ya lo sabes, va. Pero, ¿cómo cuesta en ese tema, Abbas? Entonces, no sé si... Total, quisiera abonar, quisiera abonar, sí, o sea, es que concuerdo, concuerdo contigo, o sea, los youtubers, streamers o lo que exista y vendrá en el futuro, pues somos personas que sí, que solamente entretenemos, pero, pues sí, hay personas que también, o sea, hay personas que no quieren solamente entretener, quieren comprometerse un poquito más, ¿no? Y les gusta comprometerse más con sus comentarios, o sea, como tú entiendo, ¿no? Un poquito que a ti te gusta más comprometerte. Entonces, son... El que se quiera comprometer tiene que... Aguantar. Aguantar, sí, el que se quiera comprometer, nada más que aguante, porque los trancasos están duros, la crítica está dura, y, bueno, simplemente quería abonar eso. Yo no me espanto por una persona que simplemente respete eso y quiera entretener, o una persona que se comprometa más, no, yo no me espanto. Ahí ya depende, como tú bien dices, ya, de cada quien. Sí, o sea, digamos, yo hasta cierto punto, digo, si yo hable esto, yo sé que me va a caer de este lado, o por lo menos puede que me caiga, y, pues, digo yo, ni modo, me voy a aguantar, pero yo digo, me voy a aguantar si los comentarios son como inteligentes y respetuosos, pero no me voy a aguantar cualquier comentario. Yo digo, si algo de verdad me está insultando, o yo siento que va con maldad, yo utilizo el botón más mágico que yo conozco en YouTube, que es ocultar usuario del canal. Para mí ese botón es mágico, porque la gente no se entera, la gente no se entera de que ya no lo estás leyendo. Entonces, ahí ellos se pueden desahogar con todo lo que quieran, pueden poner todo lo que quieran, y según ellos nos está llegando, pero no leemos los comentarios y no sabemos qué más nos dijeron. ¿Vos tenés miedo del hate? Ay, sí, está... Hola, amigo, no manches con esas preguntas, esto estás pasando de lanza, ¿eh? La verdad es que sí, sí me agarras. A ver, ¿del hate en redes sociales por mi canal de YouTube y eso? ¿O hate en la vida...? No, 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 en las redes sociales. En las redes sociales, este... Pues como que sí y como que no. O sea, depende, depende de la situación, de lo que se haya dicho, del contenido que se haya subido, depende. O sea, por decirlo, cuando hice lo de las protestas, por decirlo allá en Bogotá, hubo mucho hate, hasta las visitas bajaron mucho en esos dos videos, que fue un tipo documental que lo hice hasta en dos partes, porque está algo largo. Este, y mis visitas bajaron así. Yo no tengo ahí miedo, porque también creo que uno tiene que ser auténtico y tiene que decir y expresar lo que uno siente. O sea, tampoco... También si eres muy falso, este... La gente se da cuenta, porque mira, este... Tú no me vas a dejar mentir. La gente no la podemos engañar, o sea, la gente se da cuenta. Entonces, creo que cuando eres auténtico de aquí para allá, se... se nota, ¿no? Entonces, este... Ahí, por decirlo en ese caso, no. Pero si yo me puedo, tal vez, reservar y meterme en algunos temas, como dijimos, escabrosos, así, pues a lo mejor vamos a ponerlo así, por decirlo de una forma, si le tengo un miedo, porque digo, pues bueno, sé que va a venir esto y mejor lo evito. ¿No? Hay que también, hay que saber evitar algunas cosas, ¿no? Digo, ¿para qué también nos vamos a meter? Entonces, dependiendo. No sé si me di a expresar bien. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a veces la gente confunde el miedo con la prevención, vamos, porque si vos sabes y no querés, porque, digamos, yo tengo un guión ya escrito de un video que he pensado como 37 mil veces antes de grabarlo y no lo he grabado, porque yo sé que si hago ese video en ese, seguramente va a tener un montón de visitas, pero van a llegar muchas personas que me van a empezar a hacer lata psicológicamente, ¿va vos? Porque aunque vos digas, nah, yo ya tengo una coraza de acero hasta cierto punto, si miras que todo el mundo te está diciendo lo mismo, te hace sentir mal, aunque sepas que es mentira, como que te atenta, ¿va vos? Entonces, no lo he grabado, ahí lo tengo, ni voy a decir de qué es porque, si en algún momento pelo cables, lo lanzo a vos, pero de momento, no quiero meterme a tantos clavos, pero ahora voy a cambiarte de tema, estas preguntas que te estoy haciendo no las tenía preparadas, todavía no he llegado a las preguntas que te quiero hacer, pero, digamos, cuando vos estás en México, ¿te dan ganas a vos solo hablar bien de México? O sea, digamos que vas a hacer un video hablando de algo en México y decís todo lo que diga en este video solo va a ser positivo y no quiero hablar nada negativo de México, ¿no te pasa a vos que a veces quieres como exponer algo y decir ojalá esto cambiara de mi país? ¿entonces lo expones en tu video? ¿no te ha pasado a vos o lo haces en tus videos? Mira que de repente sí, o sea, no, a ver, es que estoy como que tratando de hacer memoria, creo que he hecho algunos videos de cinco cosas que me gustan de México o de hecho apenas hice un video de cinco cosas que odio de México, pero son cosas muy banales, o sea, o sea, sí son cosas como del día a día que te topas y sí lo expongo, digo eso a mí, me gustaría que cambiara eso, esto no me gusta, este, y sí lo expongo pero de una manera como que muy cómica, como que muy inocente, como que muy cómica, pero si realmente te pones a pensar, o sea, como que lo disfrazo, ahí en ese video lo disfracé de una, tú, mira, yo, yo sé que a lo mejor conocer la mayoría o nadie, pero mi forma de ser es muy, este, no es nada formal, creo, creo, o sea, yo hablo, lo que siento, lo que digo, utilizo palabras así como que muy, no sé, eso como que lo disfraza un poco, pero si analizas ese video, pues sí, este, sí, sí expongo cosas que no me gustan de México, tal vez no me meto en temas muy cañones como en el gobierno, como, no sé, ya en cosas así, tipo así, pero, sí lo he pensado, pero no, no lo he hecho porque creo, creo yo, que tengo también como que ponerme a estudiar más, entonces, si lo hago, me pondría a estudiar más para estar bien argumentado, pero claro que sí me llegan esos comentarios de expresar cosas malas que no me gustan de México y así. y digamos, si vos crees que hicieras lo mismo que has hecho de México, pero de Guatemala, ¿crees que tu respuesta sería igual, digamos, a las que has recibido en esos videos donde hablas seis cosas que no me gustan de México, si haces, por ejemplo, seis cosas que no me gustaron de Guatemala, ¿crees que los comentarios sean similares o la respuesta sea similar al video que hiciste de México o es diferente? No, pues diferente, pues todos se me van encima, o sea, todos se me van, a nadie le gusta, o sea, a nadie le gusta, de hecho, cuando, en la reacción que tú me hiciste, tú dijiste, nadie nos gusta que hablen mal de nuestro país, ¿no? Es algo muy latinoamericano, o sea, sí, sí. Pero no crees vos, aquí te voy a meter yo a clavos, clavos que solo yo me quiero meter, la verdad, pero, por ejemplo, yo hay una opinión que tengo, yo creo que es, cuando vos vivís en un país, vos tenés la libertad y hasta cierto punto te sentís en la confianza de exponer y expresar las cosas que no te gustan de donde vos vivís. Es como que yo fuera a México y, por ejemplo, yo hago un video hablando de cosas negativas de México, la gente de México se me va a ir encima porque yo no soy mexicano, yo no vivo allí y yo como que no tengo el derecho para las personas, pues porque vos sos libre de expresar lo que querrás, pero para las personas vos no tenés el derecho de hablar mal de otro país. Pero, ¿qué pasa cuando, digamos, yo soy de Guatemala, yo expongo cosas negativas de Guatemala y a mí me cae hate de gente de Guatemala diciendo que ¿por qué hablo mal de Guatemala? Entonces, yo digo, es que no estoy hablando mal de vos, o sea, a veces, eso es lo que le quiero decir a la gente, no estoy hablando mal de vos en específico o de usted, sino que estoy hablando de la situación que a mí me parece que podría mejorar en el país. Entonces, me gusta exponer esas cosas porque yo digo, si esas cosas cambiaran, el país sería mucho mejor. Por ejemplo, yo tengo un video que se llama 10 cosas que todos los guatemaltecos odian. Obviamente, estoy generalizando y pues no todos odian esas cosas, pero sé que son cosas que se podrían cambiar. También lo hago con un cachito de humor para que no sea tan brusco, pero, por ejemplo, yo digo, todas las personas detestan a los de la PMT, que aquí son las policías municipales de tránsito, ¿vamos? ¿Pero por qué lo odiamos, entonces yo ahí me pongo a explicar y les digo, pero si ustedes cargan sus papeles en orden, cargan toda su documentación y andan con todo en regla, no va a haber un policía que se atreva a pedirles mordida porque ustedes no deben nada y no temen nada. Entonces como que expongo las dos partes, ¿vamos? Entonces digo yo, ok, está bien y toda la gente puede ser que se ha llevado un mal sabor de boca con algún policía de tránsito, pero si vos cargas todo en orden, si vos sos una persona legal, no te va a pasar nada. Entonces como que lanzo esas dos perspectivas, ¿vamos? Entonces a mí me gusta meterme en ese rollo, pero sé también que las personas a veces se molestan. Por ejemplo, la otra vez que yo dije en un comentario una reacción que hice a unas chicas coreanas que es una de las que ha tenido buenos y malos comentarios donde ellas dicen y exponen, o sea, ellas son personas que viven en Corea, un país súper desarrollado y donde la seguridad es magnífica, la seguridad de violencia sobre todo. porque tienen otros temas de violencia y eso es otra cosa que a veces yo digo es que en muchas partes de la ciudad capital es peligroso caminar y me dicen no vos, es que no puede ser así, es que no es así, a mí nunca me ha pasado nada y mano, estamos viendo que aquí hay infinidad de videos en las noticias donde la gente va caminando tranquila y se le cruza una moto y le vuelan sus cosas, entonces yo digo no puedes decir que no pasa nada solo porque a vos no te ha pasado, tenés que andar precavido y por ejemplo, entonces estas chicas que vivieron en Guatemala decían es que no puedo salir tranquila, no podía salir tranquila a la calle cuando vivía en Guatemala porque me sentí insegura, porque es algo real que pasa acá, y la otra chica que era mexicana decía lo mismo, a mí también me pasa lo mismo en México, no me siento segura como me siento acá en Corea, entonces yo hice una pausa y dije en mi video qué bonito sería de que aquí no fuera así, de que aquí pudieras andar tranquilo en la calle, caminar con tu celular, caminar con tus cosas, pero es que la capital es insegura, es triste, pero es insegura, entonces la gente no, cómo vas a hablar de mal de Guatemala, que hay muchos youtubers que van en la calle y caminan con sus cámaras y nunca les ha pasado nada, pero no saben cómo van los youtubers atrás con su camarita viendo a ver si no se las pasa volando alguien, pero eso obviamente no lo ven las personas, por ejemplo, la otra vez que yo vi, yo sigo a un par de youtubers mexicanos que les gusta Guatemala aparte de voz, que es Antonio Audaz y Mr. Cracks, que son unos mexicanos que visitan mucho Guatemala, entonces la otra vez vi que estaban haciendo videos en la sexta, en la sexta, en los horarios de concurridos, es el lugar más seguro del mundo, es la zona uno, pero vos te vas dos cuadras adelante, por darte un ejemplo así, vos te vas dos cuadras adelante y créeme que no querés andar allí, no es un lugar bonito, suena feo y la gente puede decir, no, es que vos estás dejando en mala Guatemala, no, yo no te estoy dejando en mala voz, yo estoy exponiendo algo para que las personas que son las autoridades se den cuenta de que si eso no existiera, no habría por qué hablar mal de eso, entonces yo, a veces las personas piensan que es algo personal, que es como que yo les dijera, no quiero que nadie visite Guatemala porque es peligroso, no, yo quiero que eso cambie para que las personas que visiten Guatemala se lleven una experiencia completa, no solo de decir qué bonita es la gente, no solo de decir qué bonitos paisajes, sino también de decir qué segura es Guatemala o de decir qué tranquila es Guatemala o de decir, no sé, yo caminé en la capital y me sentía de lo más tranquilo porque había seguridad en todos lados y pues yo quisiera que así fuera, entonces, pero la gente no entiende eso, la gente cree que yo estoy hablando mal nada más por hablar mal, cuando no es así, yo lo que hago es como exponerlo para que si en algún momento de la vida por X o Y razón estos videos llegan a explotar y alguna persona encargada del turismo o de lo que sea, que sea aquí en Guatemala diga, a lo mejor si pongamos la atención a eso y lo cambian, yo me sentiría de lo más satisfecho por haber hecho un cambio a través de uno de mis videos, entonces eso es lo que yo busco hasta cierto punto con mis comentarios que a veces como dicen por ahí tus comentarios sobran, pero yo siento que si tenemos el poder en nuestras manos de decir algo porque ahorita no sé cuántos suscriptores tenés vos en YouTube, no he revisado tu canal así en los suscriptores, pero decime cuántos tenés para para argumentar mejor. 15 mil. ¿11 mil? 15 mil. 15. Sí, 15 mil. Ah va, entonces digamos, vos tenés el triple de seguidores que yo en YouTube, vamos, entonces si yo teniendo tan pocos seguidores me llueve, yo digo si yo teniendo más seguidores voy a tener que aguantarme cuando me caiga mucha gente en contra, vamos, pero siempre trato de estar más preparado para todo eso. Ahora bien, dejando a un lado ese tema porque ya no ya no nos queremos meter a temas polémicos y para que vos no estés tan tan intranquilo, vamos a hacer algo más light y comentar. Cuéntame, cuéntame. dale, dale, sí. No, bueno, es que este, no, es que sí me puse a pensar en todo lo que dices, o sea, creo que sí, y es que yo creo que es parte también, ay, no sé, es que está bien complejo ese tema, la verdad, o sea, está bien complejo, la neta, te metes en temas bien locos, tú, no sé, o sea, yo creo que vivimos en un colectivo, en una sociedad, ¿no? y, y por decirlo lo que dices, no, si yo tengo ese altavoz para que más me escuchen y poder este como, no sé, no sé, por decirlo de una, por decirlo de una manera, exhibir, señalar, ¿no? De una manera pacífica, respetuosa, según las cosas de nuestros países, pues sí, como que va dentro del paquete que, que bueno, que vivimos también en una sociedad y ya sabes cómo es la gente, ¿no? O sea, neta, hay gente muy necia, hay neta, gente muy necia, o gente que se agarra la onda, gente que se presta más como a escucharnos y entender, y la verdad es de que, pues sí, ¿no? Creo que, creo, creo que todos deberíamos de tener un pensamiento crítico, ¿no? Porque también vi tú en vivo y hablabas de, o hablaban, de la gente que te veía del pensamiento crítico. Entonces, creo que, por decirlo, cuando tú hablaste o hablas de Guatemala, es que ves esto, esto y esto y esto, pues no nada más es como que, ay, ¿por qué hablas de Guatemala? No, 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 ya nadie va a creer, o sea, tenemos un pensamiento tan cavernícola que lo primero es, ¿está hablando mal de Guatemala? No, 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 y ya, pero hay que ver un poquito más allá, ¿no? O sea, hay que tener un pensamiento más crítico y, sí, pensamiento crítico ante todo y buena argumentación, ¿no? No nada más es ahí. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Es señalar. O lo que pasa con mi canal, es que hay mucha gente que vive en el extranjero, digamos, sobre todo en Estados Unidos, y ellos dicen que ellos se enojan cuando otra persona habla mal de Guatemala. se enoja cuando ven que personas hablan de que es insegura Guatemala, y personas que ni siquiera han viajado a Guatemala, entonces dicen y llego a tus videos y me doy cuenta que vos también decís lo mismo, entonces, y en lugar de la gente decir, en lugar de pensar, a lo mejor si tienen algo de razón y por qué, o sea, si estoy oyendo a personas que están diciendo a lo mejor algo de razón pasa, pero no, al contrario, se enojan y dicen, ¿por qué? Si aparte de esto, vos también estás hablando mal, vos tenés, y te empiezan como a señalar, va a vos, entonces, claro, claro, ajá, bueno, quisiera decirte que, este, si me escuchas bien, sí, 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 ok, tú mismo lo dijiste, este, guatemaltecos viven en Estados Unidos, esa gente, o sea, la gente que vive en Estados Unidos es una bendición muy grande para nuestras, para nuestros países por las remesas y Dios los bendiga y los perdone, pero, pero les gana el sentimiento, o sea, a la hora de comentar les gana el sentimiento, o sea, no hay pensamiento crítico, sí, y fíjate que, y no, y no, y uno, dime, 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 y fíjate que yo tengo bastantes seguidores y que me apoyan un montón vos de fuera de Guatemala, de hecho, tengo, últimamente, en los últimos videos, he tenido muchísima gente que vive en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, que me apoya un montón y yo por eso los quiero un montón y de hecho les he dedicado varios videos donde digo, hay un video que se llama Ya no sos guatemalteco, ese video a mí me encanta, o sea, por lo que trato de expresar, a lo mejor no quedó tan claro, pero mi mensaje era, no importa que te hayas ido, no importa cómo hables a partir de cierta fecha que te fuiste de Guate, porque ya cambiaste tu manera de hablar, ya cambiaste tus palabras, ahora decís güey, ahora decís hueón, ahora decís, no sé, otra palabra, tío, porque te fuiste a España y como que la gente de Guatemala, por ejemplo, cuando vos regresas de visita con tu familia y te escucha diciendo alguna de esas palabras, la gente empieza a decir, ala, no vos es que ya no sos de Guatemala, o sea, y te empiezan a hacer como menos, a menospreciarte porque cambiaste tu manera de hablar y yo digo, ¿por qué? o sea, la gente es libre de cambiar cuando se le dé la regaladísima gana, si las personas se fueron, están acostumbradas a convivir entre mexicanos y me decía una persona que vive en Estados Unidos, yo tengo 16 años de vivir aquí en Estados Unidos y nunca he hablado como mexicano y yo he dicho, y yo en mi mente me puse a pensar, seguramente habla como mexicano pero no se ha dado cuenta porque es que no estamos escuchándonos constantemente y decir, ok, ahora hablo así y ahora hablo así porque nosotros no nos damos cuenta es nuestro día a día sin embargo, ¿por qué juzgar a la gente que se fue? pero eso sí tenés razón, la gente a veces se clava mucho cuando vivís en el extranjero y como que defendes tus raíces a capa y a spa pero como que se confunden al escoger a sus enemigos por así decirlo entonces me llegan a mí y yo digo, yo no soy tu enemigo o sea, yo te estoy defendiendo yo te estoy tratando de explicar cómo es la vida aquí en Guatemala cómo es la sociedad actualmente a lo mejor vos ya tenés 10 años de no vivir en Guatemala y pues ahora ya no sabes todas las cosas buenas que hay y también todas las cosas malas porque todo evoluciona entonces yo trato como de explicar pero a veces como que así como decir la gente que está en el extranjero a veces se lo toma muy personal y muy a pecho o sin embargo yo aprecio muchísimo a esa gente que se fue yo siempre digo que la gente que se fue es igual de valiosa que la gente que está acá es igual de guatemalteca o en tu caso es igual de mexicana que desde el día en que se fue porque si no pasa como la canción de Ricardo Arjona que yo siempre digo que dicen no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos ni es de allá porque se fue entonces yo digo si es de aquí es de aquí es de aquí y es de aquí o sea aunque la gente diga no es que no que no hablas como guatemalteco para mí vos sos guatemalteco si naciste en Guatemala o incluso sos guatemalteco si tenés 20 años de vivir en Guatemala para mí sos guatemalteco o sea a mí no me afecta y no me y no me ofende que la persona hable distinto que la persona tenga X o Y ascendencia que por ejemplo dicen es que no porque él tiene los ojos muy rasgados él es él es coreano él es japonés pero si nací en Guatemala para mí es guatemalteco si su infancia fue en Guatemala para mí es guatemalteco entonces es algo que a mí me gusta mezclar ¿va vos? sí 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 totalmente totalmente es muy fácil envolverse en la envolverse en la bandera ¿no? sí sí cabal es que hay un sí hubo un personaje en México que de hecho aquí lo estoy googleando Juan Escutia uno de los combatientes que murió en la batalla de Chapultepec mira no sé si aquí me vayan a sí porque se aventó sí mira sabía este Juan Escutia se envolvió en una bandera y se aventó así se aventó entonces muchas veces aplicamos la de Juan Escutia entonces este nada más quería corroborarlo ¿no? pero sí es muy fácil ¿no? pero bueno este sí para dar carpetazos este tema sí totalmente de acuerdo no hay que aventarse lo más fácil es envolverse ¿no? en la bandera cuando sobre todo vives en otro país ¿no? pero sí 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 totalmente pero otra cosa que hay pasa aquí no sé si pasará en México pero yo creo que no tanto pasa en México pero aquí en Guatemala confundimos el patriotismo con el nacionalismo y es decir decimos no todo lo que es de Guatemala está bien y no todo está bien vamos por ejemplo si ahorita me pongo una camisola de México va a haber gente en los comentarios tirándome hate porque dicen ¿por qué te pones la camisola de México cuando vos sos guatemalteco? pero cuando ven a otra persona que usa la camisola de Guatemala por ejemplo en tu caso que sos de México y usarla de Guatemala uno dice puchis qué bonito que otra persona se ponga nuestra camisola pero ¿por qué nos ofende que nosotros usemos lo de alguien más? es como esa incoherencia que a veces yo noto en nuestras culturas pero va ya dejemos ese tema para ir más más suavecito ya no ya no te quiero comprometer ya te vi nervioso te voy a hacer unas preguntas que tengo aquí preparadas para ir y tengo la primera pregunta es trata de ser como lo más general si no se te viene algo a la mente si ahorita no se me ocurre nada pues no pasa nada a veces uno lo agarran en frío cuando le hacen preguntas tan directas babos pero la primera pregunta que te quiero hacer es cosas que más te gustaron cuando viniste a Guatemala una o dos cosas que más te gustaron cuando viniste a Guatemala a mí me gustó que la gente es buena gente ahora sí que guálgame la rebusnancia pero la gente era muy muy buena onda muy 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 buena muy como ya algo que me gustó mucho la neta de Guate me está mal que me talle la nariz en estos momentos pero no me importa tú que has estudiado comunicación es que esto es horribilante no hacerlo pero tenía ganas de hacerlo no se repriman amigos en casita por favor la verdad es que la gente la gente es muy sencilla o sea muy como muy sencilla mira de hecho yo dije ¿por qué mi amigo Multisánchez no reaccionó a mi siguiente video que fue cinco cosas que me encantaron de Guatemala porque ahí lo digo en ese video como que o sea me gusta que son humildes de corazón me gusta que la gente sencilla es humilde o sea al menos lo poquito que vi o sea en general la esencia de la gente claro siempre estamos en un colectivo estamos en una sociedad siempre van a haber matices no todo es blanco no todo es negro pero en general pienso que la gente está contenta eso es lo que a mí lo que yo pude percibir a lo mejor un guatemalteco no sabes ni qué tranza no sabes lo que dices pero a mí como que me llamó mucho la atención que los veo felices los veo contentos con lo poco con lo mucho que tienen ustedes trabajan se paran bien temprano a trabajar este tienen comportamientos que no son así como que ay no es que yo no hago eso ay no es que ay no o sea como que bien fresas ¿no? como decimos aquí en México no ustedes son sencillos y yo y yo la verdad me considero una persona también o sea este a mí no me gusta decir lo bueno lo malo que soy pero de algo que sí estoy seguro seguro que eso sí es que la verdad si lo digo porque sí lo soy es de que yo sí soy sencillo y envidioso no lo soy yo te podré ser lo que tú quieras el peor pero menos este bueno yo soy sencillo y no soy envidioso esas cosas no me gusta la verdad ser envidioso y yo soy muy sencillo y eso me gustó a mí porque como que dije que aquí la gente así sencilla me gusta eso me gustó demasiado y también yo creo que toda la cultura que tienen que es muy grande la cultura el tema cultural en Guatemala a mí me encantó encantó o sea brutal y uno de mis sueños antes de morir siempre ha sido ir a Antigua y pude cumplir mi sueño este si no han visto mi video de Antigua vayan a verlo este por favor y la verdad es que fue un una palomita en un sueño más que tenía en mi vida entonces este la verdad me encantó me encantó respondiendo a tu pregunta de por qué no reaccionar a tus demás a tus demás videos fíjate que yo tengo un problema con eso yo voy siempre lanzando mis reacciones y con la esperanza así sinceramente con la esperanza de que la persona dueña del video no se enoje entonces yo no voy así como que yo voy a reaccionar a todos sus videos entonces yo voy con aquello de ojalá y la persona dueña de este video no se moleste porque reaccione a su video porque me he topado con casos que pasan entonces yo suelo reaccionar a un video y lo lanzo y si miro que la persona no se enoja pero tampoco está tampoco me dice así como que dale mejor digo yo mejor lo dejo ahí ya no hago más de esa persona porque quiero decir algo al respecto si 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 no es que tienes toda la razón mira me hiciste recordar perdón dale dale pero si es que si tienes mucha razón este yo me acuerdo que sobre todo cuando empezaba hice una reacción de España de un video de un no voy a decir su nombre no voy a decir su nombre no no lo digas este y y y no manches o sea neta tenía 50 mil visitas por día ese video o sea y ya iba a llegar al millón de visitas pero ya cuando iba a llegar como al como a los 600 700 mil visitas que tenía ese video ya iba a llegar al millón no manches este se enojó esta personita dueña del video y y le dijo a todos sus seguidores no este denúncienlo pónganle spa o sea háganle de todo ese cuate porque es un este hurtador de contenido a mí me costó un buen hacer esto y eso y él ya pero para mí para mí no sé o sea yo eso es algo que yo siento como que si les dio si les dio un poquito de envidia de que mi reacción tuviera más vistos que su propio video pero yo digo ¿por qué se enoja? pues dice su contenido coño o sea pues lo están viendo y fíjate que eso no 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 pero bueno entonces me hiciste recordar mucho eso eso mismo me dio como miedo a mí en un video que subí hace poco y el video original tiene 50 mil visitas y mi video ahorita ya lleva 10 mil y yo dije no fregues este va a ser va a llegar a más visitas que el original y eso me da como miedo por lo mismo yo digo esta persona se puede enojar y me puede tirar el video y ahora es bien sencillo porque te metes ahí a los derechos de autor denunciar y eliminas el video en dos días es bien sencillo ahora tirarte un video entonces eso es lo que a mí me da miedo ahora si por ejemplo la otra vez que Paulino que es un cuate español que yo reaccionaba a sus videos y él me dio como el banderazo de decir que bueno hasta me compartió en su en su youtube me puso ahí miren esta reacción de el amigo multisánchez y cuando él compartió eso yo dije este es un banderazo verde es un banderazo de salida que me dice poder reaccionar a sus videos y si te das cuenta ya llevo como 4 videos que reaccioné a su contenido porque es que me sentí en la libertad y en la tranquilidad de que no me va a tirar mis videos entonces por eso mismo entonces cuando vos empezaste a seguir es como que yo dije ok ya tengo otro banderazo de salida con otra persona entonces que fue hace como 4 o 5 días no recuerdo bien cuando empezamos a seguirnos entonces yo dije aquí ya tengo otro banderazo de salida otro permiso por así decirlo así me lo tomo yo es como que si la persona no se enoja si la persona no se enoja pero no dice nada digo yo mejor tranquilo porque todavía no me ha dado el banderazo pero si la persona me escribe un inbox o me dice mira vos que buena onda o miro que comparte en sus redes sociales yo digo ah ok entonces no le molesta entonces ahí si hago más reacciones pero lo contrario mejor solo pruebo con uno porque yo digo de repente me lo botan y no quiero que me vayan a tirar 4 videos prefiero que solo me tiren uno y ya entonces con el video que tengo para mañana es otro que tengo listo un video para mañana que ahorita saber ni cuando van a estar viendo este podcast la verdad no te voy a ser sincero de que lo voy a lanzar pasado mañana porque lo tengo que editar y todo pero y también quiero hacer como un que quede bonito entonces no sé cuándo lo voy a subir pero el día de mañana que hoy es 24 de marzo que estamos grabando esto tengo listo un video que espero yo que no me tire el copyright porque hay un par de canciones que yo creo que tienen copyright de ese video pero youtube no las detecta hasta que ya los publiqué entonces ya publicados tengo que mutear esas partes que me pasó ya con otro video anteriormente de otra persona entonces porque ellos si tienen los derechos de esas canciones entonces a ellos no se los desmonetizan pero yo no los tengo entonces a mí sí vamos pero es por eso hay que tener mucho cuidado es por eso respondiendo a la pregunta de por qué no reacciono a más videos tuyos o sea ahora que ya tengo el banderazo pues ya voy a empezar a escoger a tus videos porque pues porque sí me gusta o sea y fíjate vos que lo de las reacciones a mí en un principio yo me negaba mucho yo decía no quiero hacer video reacciones porque porque siento que por eso mismo primero es delicado que las demás personas se vayan a molestar porque uso su contenido hasta cierto punto y siguiente siento como que no no soy yo el que crea ese contenido sin embargo yo digo si el video habla de algo que yo crea que pueda aprender o que pueda aportar algo creo que se puede hacer no solo se trata de también solo mostrar tu cara ya va porque entiendo también que a veces las personas se molesten porque solo pones tu cara tu cara en una esquina y ya está el video tal cual ahí sí siento yo que las personas se pueden llegar a molestar pero si haces tus pausas comentas lo que te parece interesante o sinceramente tenés una reacción de que algo te da risa y así vamos entonces creo que ahí ya ya cambia la cosa entonces ya no es como que un robo de contenido como se podría interpretar vamos entonces a partir de que mi primera reacción funcionó pues ya empecé yo a hacer ese ese contenido va terminemos aquí esa pregunta ahora vamos con con otra un poquito más más personal ahí aquí no te no tengas miedo de responder pero vos así sinceramente si te dijeran tenés la oportunidad de vivir en Guatemala vivirías aquí o preferís quedarte en México uy no eh mira a día de hoy a día de hoy me lo hubieras dicho hace cuatro años atrás me iría a Guatemala pero a día de hoy me quedo en México a día de hoy me quedo en México ¿por qué? porque me me late mucho el el las cosas que está haciendo Andrés Manuel López Obrador a mí me encanta o sea yo soy seguidor ferviente de él así como o sea él es él es uno de los mejores youtubers y comunicadores de México su canal tiene no sé cuántos suscriptores a mí me encanta ver la mañanera entonces a mí personalmente no quiero que hablemos de política ni nada de eso pero a mí personalmente si empezamos a hablar de política y más que apoyas a AMLO yo te voy a tirar un par entonces mejor ahí dejemos ese tema sí 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 no a mí personalmente me flipa o sea me flipa o sea AMLO es 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 un genio es un genio a mí la verdad o sea genio políticamente genio es comunicando de los pobres comunicadores que he visto en mi vida tiene un carisma increíble o sea pero no 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 por eso me quedo en México digo estoy hablando de cosas que yo he visto que he visto que digo guau es un genio es un crack pero más que nada es por lo que está haciendo entonces la verdad por lo que está haciendo por las cosas que está implementando todo eso la verdad que sí me quedo yo en México la verdad ahí está la respuesta respondida vale vale así solo para dejar claro yo no apoyo la ideología de Mel entonces todas las opiniones expresadas por él son ajenas a las mías yo tengo todo en contra de todos los políticos si ah ok no y denle o sea si no están de acuerdo también con AMLO pues expresen el porqué vivimos como les digo vivimos una sociedad porque ven que no me contradigo vivimos una sociedad y todos somos libres pues bueno de expresarnos sí como siempre yo también cuando la gente le echa la culpa todo al gobierno aquí yo digo mano no es todo culpa del gobierno a veces también es tu culpa entonces dependiendo de las situaciones no le vamos a echar la culpa al presidente de la sobrepoblación cuando él no anda haciendo esas cosas para que vos te multipliques y llenes y sobrepobles Guatemala va él no anda penetrando la marmota él no anda haciendo de las suyas va entonces te quedas a vivir en México así para para hacerte para hacerte segunda sinceramente yo también viviría en México no por AMLO la verdad ni por lo que está haciendo sino porque creo yo que en México sobre todo la oportunidad para los artistas es diferente que no es que yo sea artista pero pero creo que podría llegar a fundar una carrera a diferencia de Guatemala que es prácticamente imposible hacer una carrera de artista al menos si no tienes como las influencias pero ese es otro tema vamos a otra pregunta que yo tengo por acá y cuáles son las desventajas que vos viste al estar en Guatemala de decir por ejemplo te digo algo sencillo la otra vez que vi tu video que decías que comprar un chip de de teléfono era difícil porque tenías que meter tu documentación y eso entonces cosas así que vos decís qué desventajas tiene vivir en Guatemala o viajar a Guatemala las desventajas tiene no sé bueno el tema de Guatemala bueno comparado con México porque pues yo vivo aquí creo que el tema como de la tecnología un poco o sea sí en todos los sentidos en todos los sentidos creo que porque allá no tienen metro ¿cierto? no tenemos un transmetro pero no es nada que ver con el metro sí 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 no y el transmetro yo lo yo lo yo lo utilicé este y ahí se arma un perreo intenso porque todo está bien apretado o sea me encantó o sea me encantó el transmetro yo lo amo este pero pero la verdad es de que sí como que cosas así como de tecnológicas o sea yo yo es que yo creo que el primer país latinoamericano donde llega la tecnología estadounidense o así pues es México creo entonces como que hay muchas cosas que como como México hace frontera con Estados Unidos como que tenemos muy a la mano entonces creo que eso sería malo bueno sería una como desventaja porque pues a día de hoy pues la tecnología es muy importante entonces como o sea no estoy diciendo que en Guatemala no esté ¿no? la verdad es que también pero sí como que sí noté como que esa diferencia sí sí lo noté sí como que a caray ¿no? o sea solo para darte para darte una idea de lo que pasa en la diferencia aquí nosotros para nosotros no existe el internet que le dicen de fibra óptica como tal de que vos tenés 50 megas de subida y tenés 50 megas de bajada eso no existe aquí en Guatemala esa tecnología de internet aquí no ha llegado entonces si vos tenés por ejemplo tu internet de 25 megas de descarga de subida tenés 3 entonces porque aquí las tecnologías de internet y las compañías de internet no no le ponen coco porque como no hay competencias dignas entonces aquí son monopolios en cuanto a las tecnologías entonces tenés toda la razón y no solo eso entonces con lo que decís del transporte público aquí nuestros buses están unos que ya se caen de los tirados al abandono que están hechos humo así negrísimo contaminando el ambiente porque están horribles y yo me lo fumaba yo me lo fumaba pero son detalles entonces esa es una la tecnología alguna otra que pensés así ajá pero mira pero pero eso de los camiones todo eso mira te voy a decir otra te voy a decir otra a ver bueno sí otra otra desventaja pues sí yo creo que solo eso voy a decir o sea es que no de verdad es que no encuentro otra o sea como que o sea sí y bueno entonces vamos a despedir hasta aquí porque si no va a durar 30 horas este este podcast muchísimas gracias a vos por haber pasado por mi canal por haberme dado el permiso de reaccionar a tus videos seguramente más adelante hay alguna otra reacción y pues buenísima onda tal vez cuando te caigas a Guatemala me avisas para para grabar algo juntos para hacer algo entretenido ahí para para la para el público porque aunque no lo querramos aceptar nosotros hacemos esto para que la demás gente nos conozca y tenga interacción en nuestros canales entonces yo no eh yo no yo no entonces para para los que no conozcan a Mel y son solo seguidores de mi canal y que seguramente vinieron porque la miniatura que hice estaba bien bien llamativa y un clickbait que me eché para poder llamar su atención pero se quedaron hasta el final de este video porque les entretuvo vayan a seguir su canal se llama Mel M-E-L igual lo voy a dejar en la descripción de este video porque pues pueden acceder a sus redes sociales y conocerlo muy entretenido muy sencillo como él mismo lo ha dicho la verdad es que si en su video él hubiera hablado de otra manera yo no lo hubiera subido pero como su reacción fue tan buena tan tan natural entonces por eso surgió esta esta primera ¿cómo decirlo? no sé el primer encuentro sí este primer encuentro sí cabal esa es la palabra que buscaba entonces gracias a vos gracias por haberte pasado por acá por mi canal tenemos pendiente seguramente vamos a tener un contenido también en su canal para hacer una colaboración así así yo también me jalo a su gente porque también quiero a sus seguidores para mi canal entonces gracias entonces por haberme hecho este privilegio por haberme dado este privilegio de tenerte por acá y gracias también por las flores que me echaste a mi canal buenísima onda espero que que todo salga bien si no hubo ningún otro problema técnico tan extremo como lo que me pasó ahorita de último entonces espero que esté íntegro el el podcast este es el primero de muchos entonces gracias por haberme acompañado creo que hasta aquí lo vamos a dejar gracias Mel dejo que despidas el podcast para que digas tus últimas palabras y pues hasta aquí lo cortamos decinos ahí para para despedir pues muchas gracias a ti amigo ya sabes que aquí está tu servilleta cuerpo presente para lo que quieras y pues nada este amigos todos gente del planeta que no lo que sea que no que no que no que no se que no que no que no